...llevando información en esta jornada de sábado en vivo. Vamos hasta el compañero Francisco. Se encuentra ahora con la familia de la niña que falleció lamentablemente después de ser víctima de una electrocución en plena plaza. Francisco, adelante desde Piribegui. Sí, así es, Santiago. Muchas gracias de vuelta a vos a los compañeros. Y también agradecemos ahora a la familia de la pequeña Luz, Nair, por recibirnos en este momento tan doloroso, tan delicado, teniendo en cuenta lo que ocurrió ayer en esta plaza aquí en zona de Piribegui. Ya nos acompaña Margarita, la hermana de esta pequeña niña que intentó auxiliarla hasta el hospital, pero lastimosamente no se pudo hacer mucho, Margarita. Antes que nada, nuestros pésames para vos, para tu familia. Muchísimas gracias. Realmente es una pena todo lo que pasó. Nosotros solamente pedimos que se haga justicia porque no solo ellos son los que se van en esa plaza. Hay muchos niños que se van a jugar allí, muchas personas que se van a hacer la caminata y no es posible que haya un cable suelto. Ustedes salieron ayer a las 3 de acá, de tu casa. Sí, a las 3 salimos de la casa. Me dijo que demasiado se quería ir a jugar en el caminero, que se hizo recién. Y nos fuimos y ni 10, 15 minutos no estuvimos allí. A las 3 y cuarto más o menos yo ya estuve en el hospital. Le quise ayudar. Le vi en el suelo, boca para abajo, encima del cable, pero no pensé que era un cable. Pensé que un perro le echó. Me fui como para el sable y un señor me grita que no le toque porque era una electricidad. Y otro señor me grita para que le pueda estirar de su pierna. Le estiré, le estiré 2, 3 veces y el cable no le soltaba. Cuando le estiré más hacia el pasto, cuando le suelto, le suelta el cable, le alzo y ya estaba toda moradita. Ya no había caso de le darse en brazos como para llevarla al hospital, pero ya no había caso. No pude más hacer nada por ella. ¿Quién finalmente te ayudó a llevarla al hospital? Una chica que estaba también, que vino a preguntarme si le podía yo llevar y le dije que ya no podía. Ella agarró de mí mi hermanita y yo me fui corriendo al hospital para avisar. Y ella le llevó, ella le hizo llegar hasta el hospital. Ella estaba jugando sola, con otras amiguitas. No, estaban entre 5, sí, entre 5 estaban y estaban jugando carrera. Y la que llegaba primero donde nosotros estábamos sentada, ganaba y luego se daban la vuelta y volvían a jugar. No sé en qué momento lo que se fue a... A agarrar el cable. A agarrar el cable, o sea, no sé, creo yo que se habrá tropezado y caído encima del cable. ¿El cable estaba al costado del caminero? No, en el caminero mismo estaba. ¿En el caminero? Sí, encima de la piedra del caminero estaba el cable. Ella ahí mismo estaba. Y yo le tuve que estirar el caminero, le eché hacia donde estaba la arena. Y ahí ya que no se le desprendía el cable, le volví a estirar hasta llegar a un pasto. Y ahí se le desprende el cable y yo le alzo. ¿Es un lugar en el que siempre suelen acudir para que puedan recrearse los chicos? Sí. Cada vez que podíamos nos íbamos. Y más cuando no había clases. Demasiado se querían ir. Siempre nos íbamos. Y estaba muy contenta porque se dijo que se iba a hacer una plaza nueva ahí. El caminero se hizo todo recién. Y ella estaba contenta, quería demasiado irse ahí. Y le llevamos. Pero lastimosamente fue nuestro... ¿Qué edad tiene ella? Ella tiene nueve años. ¿Qué grado iba a la escuela? Cuarto grado se iba. A la escuela Virgen del Rosario. Me decías también que hasta el momento alguien se acercó a ustedes a hacerse responsable, a brindar algún tipo de asistencia. No, no, nadie. Nadie aún se acercó. ¿El intendente? Él sí donó. Tuvimos la donación de los cajones. De parte del intendente se hizo todo cargo del vehículo fúnebre también que le va a llevar para la hora del entierro. La conexión que estaba ahí, clandestina, precaria. Nos decían los vecinos que hace tiempo ya gente que estaba supuestamente... O que suele acudir a la cancha de vole y es la que realizó la conexión. ¿Usted no sirve ese tipo de información? Yo no sabía de eso. Nosotros vimos que el cable estaba ahí, pero jamás pensamos que era un cable con mucha energía. ¿Estaba atado por el árbol? Cuando nosotros estábamos yéndonos, estaba en el piso. Cuando ya vinimos con la policía, en el lugar de los hechos ya alguien se acercó a enrollar todo y poner por el árbol al lado. Cuando nosotros llegamos con la policía, el cable ya no estaba en el suelo. ¿Ya no estaba? Ya no estaba. Ya se enrolló todo y se puso por el árbol. ¿Gente de la ANDA había hecho eso? No. La gente de la ANDA ya vinieron, ya tampoco encontraron los cables en el suelo. ¿Y no se sabe todavía quién habría enrollado? No. No sabemos. ¿Hay cámaras al parecer por la zona ahí donde ocurrió? Y realmente no sé. Esa cuadra no sé si tiene cámara. Hoy ustedes están pidiendo más que nada justicia. Sí. Solamente eso pedimos. Porque hay muchas criaturas que corren peligro. Hay muchas personas que, como te dije, se van a hacer cada mañana, cada tarde su caminata. Y es muy peligroso. Y no solamente nos puede pasar a nosotros si esto queda así. Gracias, Margarita. Bueno, tremendo relato, Santi, compañeros, aquí de la hermana de la pequeña de nueve años que lastimosamente perdió la vida. Aquí la familia también damos el agradecimiento por recibirnos en este momento tan difícil y tan complicado, Santi, compañeros. Claro, indudablemente, Fran. Es un momento complicado. Están, entiendo que velando todavía en este momento a la pequeña niña a luz. Nueve años tenía ella en el momento en el que se dio este accidente. Ella estaba jugando. Es lo que refieren. Y uno trata de ponerse, Estela, Luis, Robert, en el lugar de cualquier otro padre o hermano o familiar que acompaña a su chico a una plaza para distenderse, para jugar, para distraerse, para divertirse. Y termina en una tragedia producto de la irresponsabilidad de terceras personas para abastecer de energía eléctrica una cancha de voley. Increíble es la historia. Uno se pone en la piel de la hermana y de la familia, ¿verdad? Pero más de la hermana que luego podemos entender de la insistencia de la niña que quería ir a jugar a la plaza nueva. Ese era el comentario en el barrio. Porque acababan de renovar y construir el caminero. Ella quería ir a jugar ahí en ese nuevo caminero. Y jugaban carrera con sus amiguitas. Ni diez minutos estuvieron en el lugar, contaba la hermana, para que ocurriera esta tragedia. Fran, ¿a cuánto de la casa está la plaza? ¿Es un lugar cercano? Bastante cercano, Santi. Mostrando esta salida de la calle vecinole, estamos aproximadamente a dos cuadras y media o dos cuadras de la Plaza Jóvenes Unidos, que se encuentra ahí en la parte trasera del hospital de Piribirí. Es un lugar bastante cercano a lo que es también la parte céntrica de la ciudad. Muy concurrido, según lo que nos decía también la propia hermana, vecinos que solían ir también a compartir rondas de tereré en el sitio. Y lastimosamente ayer se daba la tragedia en este punto aquí en Ciudad de Piribirí. Bueno, Fran, vamos a retornar enseguida con vos si hay otro testimonio que quieras recoger o alguna persona que quiera dar su testimonio también respecto a lo sucedido. Algún vecino que sepa de lo que pasó, por lo que se ve una familia bastante humilde también, que lamentablemente tiene una pérdida. ¿Cuántos hermanos eran en la familia, Fran? Vamos a hacerle la consulta aquí a Margarita, vamos a molestarla nuevamente. Disculpame, Margarita, ¿cuántos hermanos son en la familia? Nosotros somos cuatro. Ella era la menor, ¿no? Ella era, no, hay otra más pequeña, sí, de cinco años, sí, estaba la de cinco años, ahora la fallecida de nueve, después está otra hermana que tiene veinticinco y yo que tengo veintisiete años. Gracias, Margarita. Bueno, son cuatro hermanas, Santi y compañero. Bueno, Francisco, retornamos con vos en otro momento en vivo desde Piribirí con esta historia trágica verdaderamente que nos llega desde ese lugar en esta jornada de sábado.